Frente de Defensa de la Amazonía Ecuatoriana presentó una demanda ante la Corte Penal Internacional. Acusan de crímenes de lesa humanidad al gerente de Texaco por las graves afectaciones a la población amazónica debido al ecocidio provocado por la transnacional. Los demandantes de la Amazonía Ecuatoriana llevan su acción legal a la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad en contra de John Watson, gerente general de Texaco y en contra de varios directivos de la transnacional petrolera. Es la primera vez en la historia que se demanda a una corporación, a un directivo de una corporación grande, en este caso como Chevron Corporation. Es otro gran paso también que está tomando en este proceso para construir un mundo más justo y que la Corte, como dije, demuestre que es hecha para todo el mundo entero. La demanda se basa en el artículo 7 del Estatuto de Roma, que califica como lesa humanidad al ataque sistemático contra la población civil y atentado grave contra la integridad física de las personas, ya que según los demandantes se causaron daños con conocimiento de causa en las fuentes de agua y el ambiente en general. La Corte puede ordenar una reparación del daño, o sea, hasta incluso indemnización a las víctimas que han sufrido o que han sido objeto de esa agresión o de ese delito de lesa humanidad. Y el tercero, la transnación podría ser también una prisión o reclusión mayor en contra del gerente de Chevron y su equipo de trabajo, que podría ir hasta 30 años de prisión, por ejemplo. Esperan que delegados de la Corte Penal Internacional acudan a Ecuador y constaten la contaminación en Orellana y Sucumbíos. El organismo puede solicitar información y pruebas de los daños ambientales, que son varias, afirman los afectados. Sus fuentes de agua están contaminadas. Nosotros le decimos que eso es lesa humanidad, porque los derrames están en la Amazonía ecuatoriana. No es que no existen, están latentes. Las piscinas, las aguas de formación que se vertieron. Para Oscar, que ha visto morir mucha gente en la Amazonía a consecuencia del cáncer provocado por la contaminación, Chevron Texaco, cuando operó en Ecuador, no cuidó ningún estándar ambiental y dejó daños irreparables. No es como le digo cuando hay algún accidente, se produce por rotura de alguna tubería o algunas cosas. Esos son casos fortes, esto es hecho a propósito, quizás para ganar más dinero, porque a ellos no les importó la vida de nadie. Se estima que el proceso legal del Frente de Defensa de la Amazonía de Ecuador en la Corte Penal Internacional contra Texaco dure entre tres y cinco años. Verónica Rivadeneira, Telesur, Ecuador.